Agradezco en nombre de Uruguay al Director General, Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y de las Comisiones por el arduo trabajo que nos permitió cumplir con éxito esta Asamblea. Se aprobó el 14º Programa General del Trabajo que promoverá y protegerá la salud mundial, haciendo hincapié en el cambio climático, el envejecimiento, la migración y las amenazas pandémicas. Aprobamos las enmiendas de reglamento sanitario internacional, lo que es una oportunidad histórica para fortalecer la arquitectura sanitaria mundial y corregir los errores que quedaron en evidencia en la última pandemia. Estos avances dejan en evidencia que es posible trabajar juntos y fortalecer el diálogo y la búsqueda de la paz que nos permita asegurar la salud para todos. Muchas gracias.